Lionel Messi recientemente se alzó con el premio Da Best al mejor jugador del mundo, logrando su segundo galardón, igualando al portugués CR7, que también tiene dos galardones al mejor jugador del mundo. De esta manera, abriendo una vez más la rivalidad futbolística entre ambas estrellas, por definir quién es el mejor jugador de la historia a puertas de colgar los chimpunes. La interrogante de quién es mejor entre el fenómeno portugués y el astro argentino ha dominado la mente de los fanáticos del fútbol en todas partes del mundo. Por eso, aquí analizaremos las estadísticas que vienen sumando hasta el momento estos dos futbolistas. Uno de los logros que pone en primer lugar a Lionel Messi es la obtención de una Copa del Mundo con su selección, a comparación de Cristiano Ronaldo, quien aún no ha logrado hacerse de este título, y debido a la edad de ambos futbolistas, es probable que no vuelvan a disputar una final en el próximo Mundial en el 2026. Sin embargo, CR7 ha marcado más goles en el club que la pulga, pero solo por poco, y cabe señalar que el bicho ha jugado dos temporadas más que su némesis argentino hasta el momento. Si bien, cada uno de ellos ha anotado más de 690 goles en su club, el bicho lleva nueve goles más que Lionel Messi hasta el momento. Cuando se trata de asistencias, Messi es muy superior a Ronaldo, y ese contraste se ha vuelto cada vez más marcado a medida que evolucionan sus respectivos roles. El hecho de que Messi cree tantos goles además de anotarlos, es una consideración, y aunque Ronaldo atribuye con su parte justa, la diferencia de uno ante el otro es de 96 asistencias más a favor de Lionel Messi. Sacando las estadísticas a raíz de la Champions League, indica que Ronaldo es el máximo goleador de todos los tiempos en la Liga de Campeones. Sin embargo, Messi no se queda atrás, y tiene una proporción de goles por juego ligeramente mejor, es decir, menor efectividad, pero más ocasiones que el bicho, quien además tiene el récord de más apariciones en la Liga de Campeones en general, superando incluso a Iker Casillas. Cuando se trata de Copas Mundiales, ninguno había ganado la competencia hasta que Argentina salió vitorioso en el año 2022, logrando Leo obtener el título mundial. Sin embargo, la estrella de Portugal había marcado más goles en menos apariciones de cara a la Copa del Mundo en el 2022. Lo más lejos que ha logrado llegar con Portugal fue hasta la semifinal en el 2006, cuando fueron derrotados por Francia antes de perder el partido por el tercer puesto contra Alemania. Dejando de lado el mundial, Ronaldo y Messi tienen registros bastante similares a nivel internacional, aunque Ronaldo cuenta con números mucho más altos, en parte porque su carrera comenzó dos años antes que la de Messi en Argentina. Ronaldo igualó el récord de Alliday de 109 goles internacionales en la Eurocopa, y luego se impuso como el máximo goleador internacional de todos los tiempos. Messi todavía está por detrás de Ronaldo, con una diferencia de 20 goles. Cuando se trata de títulos de liga, Messi supera las cosas, ya que ganó la liga diez veces con el Barcelona y la liga uno una vez con el PSG. Ronaldo tiene siete títulos de liga, pero a diferencia de Messi, puede afirmar haberlos ganado en tres países diferentes, Inglaterra, España e Italia. El bicho tiene una ventaja sobre Messi en la liga de campeones, incluso lo apodaron el Mr. Champion League. La entonces estrella del Manchester United también ha disfrutado de un éxito notable en el escenario internacional con Portugal, ganando el campeonato de la Eurocopa y la UEFA Nation League. Si bien Messi tuvo cuatro campañas fallidas en la Copa América, tres de las cuales lo vieron perder en la final, finalmente consiguió la Copa en el año 2021, además de ganar una medalla de oro olímpica. En total y a nivel colectivo, la pulga tiene siete títulos más que el bicho. Messi superó a Ronaldo en el balón de oro cuando ganó su sexto en el año 2019 y consoleando la diferencia con un séptimo en el 2021, dejando a su contrincante solo con cinco balones de oro. Ronaldo ha sido coronado jugador del año de la UEFA en más ocasiones, pero Messi ha ganado más galardones del jugador del año de la liga. Eso sí, hay que decir que Ronaldo ha ganado el premio al mejor jugador del año en Inglaterra, España e Italia, mientras que Messi ha conseguido la bota de oro europea seis veces, un récord, dos más que Cristiano Ronaldo. Pero el hecho de que ambos hayan estado en el Fit Pro World 11 14 veces es una ilustración de cuán peleada ha sido esta batalla. Y para ti, ¿quién de los dos cracks es el mejor jugador del mundo?